hola qué tal amigos cómo están cómo se encuentran espero que todos se encuentren muy bien les quiero desear a todos un feliz día amigos en este vídeo vamos a dar una actualización sobre la industria automotriz por favor quédense hasta el final del vídeo para que puedan obtener toda la información completa y así ustedes puedan tomar una mejor decisión especialmente si piensan comprar un automóvil en los próximos meses o tienen a un familiar o amistad que quiere comprar automóvil ustedes les pueden compartir esta información que les voy a dar en los próximos minutos por lo tanto como ustedes ya pudieron observar en el título de este vídeo los precios de los carros usados están volviendo a incrementar y ustedes se van a preguntar a qué se debe esto cuál es la razón si ya no hay tanta demanda les voy a explicar todo eso con detalles porque también tengo información de adentro de los concesionarios de autos gracias a que yo establecí relaciones con personas cuando yo trabajé en el mundo de vender carros ahora les voy a dar esta información porque alguien me dijo alguien que sabe porque está en el formato de inventario de los concesionarios de autos y me dijo que los concesionarios de autos están incrementando el precio los carros usados porque se viene algo que ya todos conocemos que es la temporada de impuestos si como lo escucharon bien los concesionarios se están preparando y están comprando automóviles en las subastas pero lo que están haciendo los concesionarios de autos es comprando automóviles por encima de los precios en las subastas y eso lo que va a reflejar es que cuando lo pongan en el parqueo del concesionario de autos ellos le van a subir aún más el precio y quién va a pagar por los platos rotos de todo esto ustedes los consumidores son los que van a pagar dinero de más por carros usados es muy importante que escuchen bien lo que les voy a explicar para que ustedes se puedan preparar correctamente por si piensan comprar un carro en las próximas semanas o en los próximos meses así que lo primero que les voy a decir es que si les gusta este tipo de informaciones denle un me gusta y compartan este vídeo para que más personas de la comunidad latina se puedan preparar correctamente vamos a comenzar con lo primero porque con esta información que yo obtuve yo lo primero que hice es procesar la información y lo que me dijeron es que los concesionarios de autos se están preparando para que los consumidores vayan a gastar y la persona que trabaja todavía en el concesionario de autos me dijo que los vendedores están diciendo que están esperando para cazar a las personas que no están preparadas para comprar un automóvil en otras palabras me lo dijo que están tratando de cazar bobos personas que no se preparan personas que no saben cómo comprar un carro entonces por eso creo estos vídeos para que usted se prepare correctamente y así no vaya a ser víctima de una mala negociación y después vaya a tener remordimiento de comprador por no prepararse correctamente así que escuche lo que le voy a dar porque esta información es importante esto es lo primero y esta es una publicación que encontré a medida que más coches nuevos estaban disponibles para la venta porque en diciembre y en enero las ventas de carros usados cayeron drásticamente entonces los precios usados bajaban el precio de los carros usados según se informa los concesionarios comenzaron a almacenar menos vehículos usados y esto fue en diciembre y enero ahora estamos en febrero pero cuando los reembolsos de impuestos salen o sea cuando las personas obtienen dinero la demanda de coches tradicionalmente aumenta sube por lo que ahora los concesionarios de autos necesitan comprar más coches para prepararse eso a su vez está aumentando los precios de los coches usados en todos los ámbitos dice esta publicación otro factor que según se informa está impulsando este aumento de los precios de la economía a pesar de los temores de una recesión o posible recesión que podría pasar este año 2023 porque la tasa de interés sigue demasiado alta y la inflación en estos momentos todavía se mantiene a un 6.4 por ciento que está al triple de alto o de crecimiento de lo que quiere la reserva federal la reserva federal dice que quiere mantener la inflación a 2 por ciento pero no va a suceder este año van a tardar mucho tiempo para poder bajar la inflación ahora a pesar de que los temores de una recesión que aún no se ha declarado oficialmente qué es lo que está salvando a que no se dé esta recesión y aquí lo dice el desempleo es bajo la tasa de desempleo ahora mismo en febrero está un 3.4 por ciento está baja entonces las empresas añadieron más de 500 mil puestos de trabajo sólo en el mes de enero o sea porque se dio lo que pasó en el mes de enero ahora estamos en febrero cuando ya estemos en marzo se va a dar el reporte de febrero entonces y en un país dependiente de los coches como eeuu los puestos de trabajo y los coches están fuertemente vinculados qué quiere decir con esto que cuando las personas trabajan y quieren dirigirse a su trabajo necesitan un automóvil entonces al estar trabajando y producir dinero lo primero que va a hacer es comprar un automóvil usado entonces eso va a volver a hacer que los precios de los carros vuelvan a subir y quien dicta el precio de los carros en realidad no siempre son los concesionarios de autos es el consumidor porque si el consumidor sigue comprando automóviles a precios altos ellos no tienen ningún incentivo en bajar los precios pero no se preocupen porque les voy a dar también una información que les va a ayudar a ustedes especialmente si piensan comprar carro en los próximos meses ahora les voy a dar otro reporte muy importante para que ustedes puedan obtener todavía un enfoque más preciso sobre esta información ahora amigos les voy a mostrar otro reporte de cbs que es un canal o una estación de noticias y dice así después de una fuerte caída de los precios de los coches usados están a punto de volver a subir esto lo publicaron hace unos días y ahora les voy a decir lo siguiente el precio de los coches usados ha estado cayendo de forma constante pronunciada durante gran parte del último año en el 2022 especialmente en diciembre y parte de este año en enero desafortunadamente dice aquí para los compradores de coches esto podría estar a punto de cambiar y aquí dice los precios al por mayor de los coches usados que se venden en subastas como les expliqué al principio han aumentado bruscamente en las últimas semanas según datos de la industria estos son datos no opiniones es probable que los precios minoristas más altos en los lotes de concesionarios de coches usados se queden muy atrás o sea que los precios que estaban comenzando a bajar se vuelvan a mantener en un precio estable y vuelvan a subir según los datos de mayhem el mayor mercado de automóviles al por mayor que es una subasta mayhem una subasta los precios aumentaron un 4% en las últimas dos semanas un aumento inusualmente grande en un periodo de tiempo tan corto aquí lo explica correctamente si bien muchos en la industria esperaban que la caída de los precios no durará el repentino aumento sorprendió a muchos eso es lo que dice este reporte entonces qué es lo que está sucediendo a mí lo que está sucediendo es que los concesionarios de autos quieren obtener mayores ganancias al obtener más inventario pero este inventario no va a ser económico para los consumidores especialmente ahora que obtengan dinero en la temporada de impuestos en la mayoría de los casos cuando personas obtienen una gran cantidad de dinero y no lo saben administrar lastimosamente lo primero que hacen es cambiar su automóvil que tal vez está en buenas condiciones tal vez tienen un automóvil que tiene 5 6 o 7 años de antigüedad pero está en buenas condiciones pero como obtienen su reembolso de impuestos y obtienen una cantidad puede ser porque tienen hijos de cuatro mil cinco mil ocho mil o hasta diez mil dólares lo primero que hacen es ir a un concesionario de autos a cambiar su automóvil de cuatro cinco o seis años de antigüedad por uno que sólo tenga tal vez uno o dos años de antigüedad un automóvil un poco más nuevo semi usado y entonces cometen los errores de sobre pagar por ese automóvil porque no revisan precios porque no se preparan porque no saben cómo está su puntaje de crédito que es el que decide escuchen bien su puntaje de crédito es el que decide la tasa de interés que va a obtener por un banco y los bancos ahora mismo están dando tasas de interés un poco más altas porque la reserva federal subió la tasa de interés siete veces solamente en el año 2022 y en este año 2023 comenzando la primera semana de febrero incrementaron la tasa de interés una vez más por lo tanto para comprar un automóvil usado ahora mismo en febrero ustedes van a obtener y esto es suponiendo que ustedes tienen un buen crédito va a tener entre un 7 a 9 por ciento de tasa de interés si tienen un crédito muy bajo de 640 puntos 600 puntos va a obtener entre un 15 a 20 por ciento de tasa de interés amigos eso es una locura porque van a pagar por un carro que tal vez vale 20 mil dólares van a terminar pagando 35 mil o 40 mil dólares porque la tasa de interés les va a cobrar mucho dinero especialmente si obtienen la tasa de interés más alta del mercado así que tengan cuidado no se dejen llevar por sus emociones piénsenlo bien ahora qué es lo que puede pasar si la demanda de compra después de esta temporada de impuestos no es tan buena como los concesionarios esperaban y las personas tal vez no compran tanto qué es lo que va a suceder en junio julio y agosto los precios de los automóviles podrían caer entre un 10 a 20 por ciento pero vuelvo y repito esto depende mucho del consumidor que se prepare que de verdad si no necesita un carro que no compre ahora mismo que se espere entre 6 a 8 meses se los digo porque esto es lo que está sucediendo con la economía la economía depende del suministro y demanda si hay mucho suministro pero no hay demanda ese suministro tiene que bajar de precio es así pero si hay poco suministro y hay mucha demanda que es lo que pasa el suministro sube de precio así de fácil lo mismo es con las casas las casas en muchos estados ahora mismo están bajando de precio porque porque no hay tanta demanda hay algunos estados que van a ser la excepción porque son estados que tal vez muchas personas quieren ir a vivir como la florida que es el estado número uno donde están comprando ya sea personas de otros estados o personas de otros países están invirtiendo en la florida porque es un estado que es muy buscado y que hay y que muchas personas quieren invertir pero hay estados como phoenix como las vegas partes de texas alabama mississippi georgia donde las casas están bajando de precio entre un 5 a 8 por ciento porque no hay tanta demanda así que amigos la buena noticia todo esto es que si las si ustedes no necesitan comprar un carro no lo hagan ahora mismo espérense unos seis o ocho meses y si muchas personas siguen esta regla de esperarse de no comprar en caliente de sólo porque recibieron cinco mil ocho mil dólares o diez mil dólares de retorno de impuesto no vayan a comprar un carro a la ligera espérense porque los concesionarios de autos van a tener que bajar los precios si la demanda no es alta tienen que crear incentivos va a crear promociones pero todo está en ustedes como consumidores que se preparen y que tengan paciencia ahora si usted es una persona que acaba de llegar a los eeuu o que de verdad necesita un carro porque su trabajo se lo exige lo que le diría es que compre un carro una buena transportación no estoy diciendo que compre un carro chatarro chatarra o lo más viejo posible sino que compre un carro que usted de verdad puede pagar que está en su presupuesto un carro de cinco mil de ocho mil dólares que usted puede pagar tranquilamente no se meta a una deuda de 30 mil 40 mil dólares cuando usted todavía no está establecido o no tiene un trabajo donde gana lo suficiente porque recuerden porque las enfermedades suceden las pandemias vienen y también ahorita estamos a nivel mundial en una situación muy caótica con lo que está sucediendo con rusia con china con eeuu y otros países así que yo lo que les digo es que se preparen que tengan ahorros que tengan un fondo de emergencia y que no sobregasten su dinero para que después no queden sufriendo como muchas personas que lastimosamente me contactan y me están diciendo que no pueden seguir pagando su carro y que lo tienen que devolver porque no se prepararon correctamente y después tienen un remordimiento miran mis vídeos y me dicen que qué alternativa tienen la única alternativa que tienen es regresar su carro si no lo pueden pagar porque su presupuesto no les ajusta para poder pagar sus tarjetas de crédito su renta o si tienen casa su carro y muchas otras cosas por eso es que ustedes tienen que pensar hacer presupuesto y saber cuánto pueden pagar y digamos que si una enfermedad sucede y no pueden hacer el pago por uno o dos meses tienen que tener un fondo de emergencia un ahorro para poder hacer sus pagos mensuales recurrentes con calma tranquilos así que amigos espero que esta información les ayude espero que ustedes tengan una perspectiva diferente y no se vayan a dejar o vayan a ser casados por los vendedores de carros como ellos le llaman a las personas que me lo dijo un vendedor y se lo digo porque todavía tengo relaciones con personas que trabajaron o con las que trabajé en el pasado cuando yo fui vendedor y estamos hablando que yo dejé esa industria hace más de siete años yo no estoy trabajando en nada que tenga que ver con ventas no les estoy vendiendo nada a ustedes nada más creo información para que ustedes puedan prepararse correctamente así que las personas me han dicho que ellos van a cazar bobos a personas que no se preparan así que ustedes no sean una de esas personas prepárense ustedes pueden hacerlo ustedes pueden mejorar sus finanzas pueden mejorar su crédito y pueden crecer en los eeuu si se puede lograr ustedes lo pueden hacer hay que confiar así que amigos me despido con esto muchas gracias nos vemos pronto chao chao